Bendiciones a todos, queridos hermanos, tengan todos buenas noches. Esta es una ocasión especial. Hoy tengo el inmenso privilegio yo de compartir una reflexión con ustedes. La razón para esto es porque invité a mi esposa a tomar un día de descanso en relación a las enseñanzas de día jueves y yo tendré el privilegio de hacerlo. Pero quise darle un poco de descanso porque ayer tuvimos oración y ella se casó mucho por su garganta. Entonces yo le dije que yo iba a dar el estudio esta noche. Por supuesto vamos a hacer un paréntesis en relación al tema que estamos aprendiendo con ella. Y el Señor puso en mi corazón compartirles una breve reflexión esta noche que tiene que ver y tiene relación con lo que hemos estado aprendiendo los días domingos en la iglesia. Así es que dispongamos nuestro corazón para aprender esta noche estas lecciones, este tipo de lección que es bastante práctica. Vamos a tratar de ver algunos asuntos, algunos aspectos prácticos de consejos como se los he dicho los días domingos. Entonces oremos y comenzamos a estudiar. ¿De acuerdo? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por el privilegio que hoy tenemos de acercarnos a tu presencia Señor, donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo Señor, en el día a día. Damos gracias Señor por el inmenso privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias Señor por nuestra Biblia. Gracias por los principios de verdad que encontramos en ella. Señor reconocemos que no podemos pagar ni merecer Señor el poder tener tu palabra. Es una obra de tu gracia, es una obra de tu misericordia para nosotros. Te damos gracias Señor hoy por hablarnos, por ser propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos, a mi necesidad. Te suplico hoy Señor Dios Padre que tú puedas hablar a nuestro corazón claramente Señor, que podamos escucharte, que podamos entender lo que tu palabra tiene para nosotros esta noche. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor quédate con nosotros y háblanos. Enséñanos Señor, muéstranos el camino, danos la humildad, la mansedumbre necesaria Señor para recibir tu palabra y para sobre todas las cosas para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor. Amén y Amén. Bueno, vamos a estudiar esta noche hermanos. Como les digo, creo que lo mejor que podemos hacer en este tipo de temas es abordarlo con respecto a algunos consejos prácticos que sirven en el tema del desarrollo moral y el tema del crecimiento espiritual, la educación espiritual. Con la pastora estamos aprendiendo el Salmo 150, lecciones preciosas sobre el ARPA. Ya terminaron el ARPA, estudiarla con ella y ahora van a continuar al versículo 4, si no estoy mal. Por ahí estamos estacionados. Pero hoy, como les digo, es una noche especial. Voy a tomarme el tiempo para hablarles de algo que está en relación con los temas de día domingo, del desarrollo moral. Ahora, quiero que esta noche poderles compartir y que pongan toda su atención porque quiero hablarles sobre algunas puertas que abrimos a causa de nuestras decisiones, a causa de nuestras elecciones. Son puertas que abrimos y sobre cuál o por las cuales el enemigo encuentra un lugar como meterse. Saben que la Biblia dice que él ha venido solo para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quiero que lo piensen por un momento. El enemigo ha venido solo a destruir, solo a robar, a robarnos nuestra paz, a robarnos lo que podemos haber ganado, a querer hurtar y a tomar el terreno que podemos haber ya avanzado y ganado en nuestra jornada, ¿no es cierto? Y cada vez que tomamos decisiones equivocadas, cada vez que dejamos abiertas estas puertas que les comento, ahorita se las voy a mencionar por lo menos algunas, el enemigo encuentra un lugar, una grieta, cómo meterse, un espacio por donde inmiscuirse y llegar hasta lo más profundo del corazón, de nuestro corazón y hacer estragos. El enemigo tiene esa capacidad. Este ser tan perverso como la Biblia lo describe, ¿verdad? Padre de mentira, ha sido homicida desde el principio, etcétera, etcétera. No tiene otras intenciones más que destruir. Esa es su naturaleza, él es homicida desde el principio. Por tanto, todo lo que él emprenda o todo lo que él se proponga hacer, será destruir, traer muerte a nosotros, ¿verdad? La Biblia es muy clara cuando habla acerca de cuáles son las intenciones de la serpiente, ¿verdad? De Satanás. Y el Señor lo reprenda y el Señor nos ayude a mantenernos firmes y a resistir a las tentaciones y a las batallas que él libra con nosotros. Gracias a Dios no estamos solos. Gracias a Dios el Señor está de nuestro lado peleando con nosotros, peleando por nosotros, ¿verdad?, contra Él. Entonces, pero quiero señalar puntualmente estas puertas que se abren o que abrimos y que generan mucho problema en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, en nuestra jornada espiritual. Bueno, miren, si ustedes se recuerdan, vamos a leer, vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a empezar por ahí, pero quiero narrarles un poco la historia. Como les dije, esta será una sesión de consejos muy breves, honestamente, porque no tengo la intención de interrumpir más jueves, ni nada por el estilo, sino ser un jueves una noche especial de consejos prácticos para cerrar estas puertas que abrimos, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerlos un poco en contexto qué es lo que había pasado aquí. Resulta ser que Israel va, todavía no era la nación de Israel, sino que era Jacob y sus hijos, ¿verdad?, su familia, fueron llevados a Egipto por José. Ustedes se recuerdan toda la historia. José fue vendido por sus hermanos, fue a la casa de Potifar. El Señor lo exaltó a su tiempo, lo hizo básicamente un ministro de muy alto rango en Egipto. Por encima de él, luego la nación se multiplicó, los hijos de Israel se multiplicaron y llegaron, después de cuatrocientos años, a ser cientos de miles de personas. Luego, ellos estuvieron atormentados por los egipcios con respecto a la esclavitud a la que habían sido sometidos. ¿Verdad? ¿Lo recuerdan todo eso? El Señor los sacó de Egipto con manos poderosas, ¿se recuerdan? Él mostró las diez plagas, la última fue la plaga de los primogénitos o de la plaga del ángel de la muerte que pasó sobre Egipto, ¿se recuerdan? Y tuvieron que poner sangre sobre los dinteles de las puertas, etcétera, etcétera. Eso fue la Pascua. Entonces, Israel salió de Egipto y comenzó su jornada por el desierto, rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham, ¿verdad? Y a los patriarcas. Entonces, cuando fueron de camino en ese desierto que iban hacia Canaán, la nación de Israel se tuvo que enfrentar con muchos enemigos. Ustedes lo saben. Si han estudiado la jornada de Israel o han leído ese libro de la hermana Higgs, en algún momento lo hemos mencionado nosotros, nunca lo hemos estudiado detenidamente, probablemente dentro de poco tiempo lo podamos hacer. Pero, sí, ellos se enfrentaron con muchos enemigos, se enfrentaron con ciudades como Jericó, se enfrentaron con ciudades como Amalek, ¿verdad? Como los Moabitas, los Amonitas, que no los querían dejar pasar, se recuerdan, al contrario, ¿verdad? Los estorbaron para que no pasaran. También se enfrentaron con otros reyes como Og, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estoy tratando de ponerles el contexto del camino que habían traído desde Egipto hacia la tierra prometida, y ahí se encontraron con un montón de enemigos. Pero, curiosamente, también en el camino se encontraron con enemigos que eran no naturales. Digámoslo así, eran enemigos que no eran seres humanos normales, en el sentido de que también se enfrentaron con problemas de índole espiritual, obviamente, ¿verdad? Se enfrentaron con idolatría, me refiero propiamente. Ustedes saben, ¿verdad?, que en el desierto hicieron un becerro de oro. Eso era seguro, 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 un espíritu de idolatría que estaba rondándolos y que se apoderó de muchos en ese lugar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas sucedieron, ¿verdad? Y, curiosamente, si ustedes se recuerdan, hay una escena en particular, y esa es la que vamos a leer ahorita en Deuteronomio, capítulo 8. En esta escena, queridos hermanos, Moisés está recordando. Este es un discurso de Moisés, de Deuteronomio, capítulo 8. Y vean el versículo, vamos a ver, 15. Versículo 15. ¿Saben qué? Leamos desde el versículo 11. Vuelvo y repito, aquí Moisés está dando un discurso, ya prácticamente cerrando su ministerio, ya está a punto de morir. De ahí en adelante sigue dando un par de discursos más, recordándole a la nación ciertas leyes, recordándole a la nación cómo debían no olvidarse del Señor, sino acercarse al Señor, etcétera, etcétera. Y vean lo que dice el versículo 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok, hagamos una pausa ahí. ¿Saben qué pasa? Moisés está diciendo, miren, hijos de Israel, miren, nación de Israel, cuídense de que cuando lleguen al lugar que el Señor los está llevando, no se olviden de él. No se olviden cómo el Señor los cuidó, los sacó con mano poderosa. Cuídense de no olvidarse de lo que Dios ha hecho por ustedes. Cuídense de no olvidarse de sus mandamientos, de no olvidarse de los estatutos que el Señor les mandó. Y les dice Moisés, no vaya a ser que estando en ese lugar, sean tan prósperos, sean tan bendecidos, y tengan tanto, tengan tantas vacas, tengan tantas ovejas, que se les olvide lo que Dios ha hecho por ustedes. Cuídense de que no se enorgullezca su corazón. Ahora, eso es un buen consejo, hermano. Todavía no he llegado a mi tema, todavía no he mencionado las puertas que les dije, pero este es un excelente punto para meditar en lo que estamos leyendo. Hermanos, ¿cuántas personas somos culpables de que muchas veces Dios abre una puerta para nosotros, en un sentido? Una puerta de dinero, una puerta de oportunidad, de trabajo, de posición, de lugar, de influencia, hasta cierto punto. y en realidad comenzamos a olvidarnos del Señor. ¿Verdad? El Señor empieza a bendecirnos en el trabajo, empieza a bendecirnos en las ventas, empieza a bendecirnos en algún área, y realmente comenzamos a olvidarnos del Señor. Empezamos a poner en primer lugar otras cosas. Empezamos a poner en primer lugar el trabajo. Empezamos a poner en primer lugar a otras personas, a otras cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Y miren lo que dice el profeta Moisés aquí, lo dice muy claramente, cuídense de no olvidarse de la ley del Señor, de la palabra del Señor, cuando Dios los haya bendecido. Cuando Dios los haya llevado al lugar que dijo que los iba a llevar, cuídense de no olvidarse de Él. Cuídense de no enorgullecerse pensando que lo que tienen o lo que han logrado, lo han logrado solo por sus propias fuerzas. Eso es lo que dice Moisés. Y es una realidad aún para nosotros hoy. Miren cómo la palabra de Dios, queridos hermanos, es vigente a día de hoy. Es un consejo que está al día. Es un consejo que no es solamente para esa época. Es para nosotros hoy. Para nosotros poder entender que Dios tiene un plan y un propósito, y su plan y propósito muchas veces es bendecirnos, pero al mismo tiempo que cuando esa bendición llega, no nos olvidemos de quién es Él y de qué es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Ahora, noten el versículo 15. Aquí es donde vamos a empezar nuestra lección. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ahora, ahí está la conclusión final. ¿Qué va a pasar si el día de mañana que Dios ha abierto puertas para nosotros, nos ha bendecido en algo, nosotros comenzamos a olvidarnos de Él? Es muy sencillo. La respuesta está ahí en el versículo 19, versículo 20. ¿Verdad? Que si nos olvidamos de Dios, si empezamos a pensar que es por nuestra capacidad, por nuestra mano, lo que en realidad vendrá a nuestra vida será tarde o temprano destrucción. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y eso es una realidad. Para aquellas personas que en algún momento de la vida probablemente nos hemos, hemos creído que lo que tenemos es por nosotros y hemos pensado que lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestro conocimiento, lamentablemente lo que espera en ese punto es que lo perdamos. Es así. La vida es así, hermano. ¿Yo quieren que quieren que les diga? No, no les puedo decir otra cosa. En el momento en que empiezo a pensar que es por mi fuerza y mi capacidad, soy un candidato de primera fila para poder perder lo que yo creo que es lo que eres con mi mano. Y eso es porque Dios está buscando gente que no se quede con su gloria. Dios está buscando gente que no se quede pensando que es por su capacidad. En realidad, lo que Dios está buscando siempre es gente que tenga el corazón humilde y sencillo para reconocer que lo que tiene, lo que logra y lo que ha podido hacer, lo ha podido hacer por su misericordia. Esa es una frase, hermanos, que no debería faltar nunca en nuestra vida, nunca en nuestra boca. Nunca cansarnos de decir lo que tengo o lo que soy ha sido porque Dios así lo ha permitido. Lo que he logrado hasta el día de hoy ha sido por la misericordia de Dios. Eso es algo, hermanos, que debemos aprender a tener. ¿Y saben qué? ¿Por qué a modo de ejercicio? ¿Por qué no lo ponen en un comentario aquí en el chat en vivo? Pongan, todo es por la gracia de Dios, todo es por la misericordia de Dios. Escríbanlo ahí en el chat. Nosotros estamos constantemente aquí viendo quienes lo escriben, ¿verdad? Y les agradecería también que participen comentando esto que les digo ahora mismo. Es un ejercicio que debemos hacer todo el tiempo. Pongan ahí en el chat, en el comentario, en el chat en vivo. Escriban, todo es por la gracia de Dios. Eso, queridos hermanos, debería ser una constante en nuestra vida. Estar todo el tiempo conscientes. Estar todo el tiempo en el entendido de que Dios es quien permite todo. Y que si algo tenemos o algo somos, es por la gracia y misericordia del Señor. Gracias a los que ya comentaron. Ahora, vean el versículo 15 nuevamente. Vamos a ponernos ahí a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a anotar algunas cosas y vamos a ver específicamente. Hay una palabrita aquí que es muy interesante, ¿de acuerdo? Dice que el Señor los hizo pasar en medio, lo hizo caminar por el desierto grande y espantoso y un lugar que estaba lleno de serpientes ardientes. Miren qué interesante. Ok, vamos a poner una atención en esto. Resulta ser que si el pueblo del Señor, si la nación de Israel, caminaba buscando la voluntad de Dios, la voluntad que era revelada en la ley, ¿verdad? En la palabra, la voluntad que era revelada en el urín y el tumín del sacerdote, viendo la dirección que Dios daba a través de estas preciosas herramientas que Dios les había dado en ese momento. Ahora alguien podrá decir, ah, pero es que qué bonito, cómo el Señor les había dado a ellos. No, no, no. No, usted y yo hoy tenemos estas herramientas, tenemos el urín y el tumín en la palabra, en la oración. El Espíritu Santo nos conduce, nos guía si nosotros nos dejamos guiar por él. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasaba, miren. ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a poner una pausa aquí y vámonos al Salmo 91, ¿les parece? Salmo 91, creo que es necesario que lo leamos y que lo podamos ver claramente, ¿ok? Les decía, si el pueblo caminaba bajo la dirección de Dios, si el pueblo caminaba bajo la guianza de la palabra, del urín y el tumín, de lo que Dios expresaba a los sacerdotes, al sumo sacerdote específicamente, y mostraba en su voluntad, ellos automáticamente estaban bajo su protección. Note lo que acabo de decir y escríbalo, por favor. Si el pueblo se dejaba guiar por Dios, si el pueblo caminaba debajo de la voluntad de Dios, entonces Dios los protegía, Dios los guardaba. Dios era un vallado de protección a su alrededor, un cerco de protección a su alrededor. ¿De acuerdo? Y esto nos hace sentido cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 91. Vean lo que dice el Salmo 91, sé que algunos lo conocen de memoria, pero leamos y leamos todos juntos. Dice, El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ahora, lo que sigue por completo del Salmo 91 es una cosa preciosa, ¿verdad? Es una cosa increíble. Ahora bien, sobre esto hemos mencionado un par de veces algunas cosas, pero quiero que ahora lo puedan ver a la luz de esto que estamos estudiando. Este, este es el Arca del Pacto. A ver, déjenme ver, vamos a arreglar esto un poco acá. Este es el Arca del Pacto, ¿de acuerdo? Este es el Arca del Pacto, y digamos que esta representación del Arca del Pacto, ¿de acuerdo? Nos muestra o nos habla la soberanía del Señor, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado. Estudiamos, este, muchos días, muchas semanas, el tema del Tabernáculo de Moisés y aprendimos sobre el Arca del Pacto, ¿se acuerdan? Lo que había dentro, incluso la pastora hace poco nos enseñó acerca de las dos arcas, que era el Arca del Pacto y el Arca del Testimonio. Ahí están los mensajes, ustedes pueden verlo. Pero, básicamente, el Arca del Pacto representa la soberanía del Señor, ¿ok? Entonces, cuando leen el Salmo 91, y lo hemos dicho muchas veces, hay gente que quiere usar este Salmo como un amuleto y lo ponen con la puerta, la Biblia abierta por las casas, adentro de las casas o por la puerta de la casa, porque piensan que este Salmo tiene algo especial solamente por tenerlo ahí, y en realidad eso es un amuleto. Resulta ser que, digamos que hay dos lugares donde usted puede buscar estar, ¿de acuerdo? Estamos en una pausa a las serpientes ardientes ahorita, ¿ok? Luego les voy a explicar qué son esas serpientes ardientes y cómo esas serpientes ardientes tienen que ver con las puertas que le abrimos al enemigo, ¿ok? Pero necesito que vean esto por un momento. Resulta ser, queridos hermanos, que cuando hablan de la soberanía del Señor, hay dos lugares donde usted puede estar, ¿de acuerdo? Usted puede estar, número uno, adentro de la soberanía del Señor o bajo de la soberanía del Señor. Y, número dos, usted puede estar lejos o fuera de la soberanía del Señor. Es así de fácil. No hay que buscarle 50 significados, 50 definiciones. Solo hay dos lugares donde usted puede estar. Usted puede estar debajo de la soberanía del Señor o fuera o lejos de la soberanía del Señor. Eso es así. Entonces, supóngase que este soy yo, ¿ok? Supóngase que este soy yo o este es usted, ¿de acuerdo? Y miren, me voy a hacer hasta lentes, porque yo uso lentes, ¿verdad? Este soy yo. ¿Qué pasa cuando yo estoy debajo de la soberanía del Señor? La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar o habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es, en pocas palabras, escríbalo, vea esta definición, es muy sencilla. Les dije que este iba a ser un mensaje sencillo, una reflexión sobre cómo estamos conduciendo nuestras vidas y cuáles puertas estamos abriendo al enemigo, ¿verdad? Ahora, estar debajo de la soberanía del Señor es simple y sencillamente dejarme guiar por lo que Dios quiere para mí. Eso es caminar debajo de la soberanía del Señor, ¿ok? Cuando caminamos, dejándonos guiar por la palabra, por la voluntad de Dios, por la palabra escrita de Dios, por lo que el Espíritu va hablando, va diciéndonos respecto a nuestra conducta, ¿ok? Ahora, el resto del Salmo 91 nos dice que aquel que habita al abrigo del Altísimo, es decir, miren, aquí hay unas alas. ¿Se recuerdan de esto? Aquí se les estoy señalando con otro color. Aquí hay unas alas, ¿lo ven? Las alas de los querubines, ¿se acuerdan? Resulta ser que habitar bajo la sombra del Omnipotente es precisamente estar dentro de estas alas, estar dentro de este abrigo. ¿Cómo estamos dentro de este abrigo? Cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos siendo guiados por la instrucción que Dios nos da en su palabra. ¿Está claro eso, verdad, hermanos? Está bien sencillo de entender. Ahora, esta persona que está aquí adentro, miren, esta personita que está aquí adentro, esta persona que ha caminado en la palabra, en la ley, dejándose guiar por la Biblia, dejándose guiar por lo que Dios espera, escucha en mensajes, escucha en sermones, consejos, y ha caminado en pos de eso, en pos de lo que Dios desea para esta persona, esa persona, como dice el Salmo 91, va a ser librado del aso del cazador, va a ser librado de la peste destructora, va a ser cubierto con las plumas del Señor, ¿verdad? Va a estar debajo de sus alas, va a tener un escudo, ¿verdad? Va a tener una adarga, va a... Todo ese tipo de cosas solo son para la persona que está aquí abajo, abajo de la soberanía, abajo de la guianza del Señor. ¿Está claro? Esta persona no va a temer al terror nocturno, esta persona no va a temer a las aetas, a las flechas que anden en el día, ¿verdad? A los ataques, a los dardos. No va a temer a la pestilencia que está en medio de la oscuridad, no va a temer a la amortandad. Sobre esta persona que está adentro, es la persona que van a caer a su lado mil y diez mil a su diestra, pero no van a llegar, sobre el que está debajo de la soberanía del Señor. ¿Está claro eso? Ahora, por definición, hermanos, por definición y simple lógica, el que está debajo de la soberanía tiene esta protección, pero aquel que está fuera de la soberanía del Señor, está fuera de la dirección, de la guianza del Señor, está expuesto. Ahora, si la persona que está adentro ha sido librada, por así decirlo, bueno, no, así lo dice, ser librado, del lazo del cazador, ¿qué pasa con la persona que está afuera? Es por definición sencilla y simple, la persona que está afuera está expuesto. Está expuesto al lazo del cazador, está expuesto a la peste destructora, está expuesto a las aetas, está expuesto al terror nocturno. Eso es así, hermanos, es una definición bien sencilla, pero que todos podemos ver claramente. ¿Cómo se esto y cómo se demuestra? ¿Ok? Porque resulta ser que cuando Israel, ahora sí volvemos a nuestra lección, cuando Israel comenzó a abrir las puertas incorrectas en su vida, quedaron expuestos, escuche, quedaron expuestos. ¿A qué? A todo lo que ya leímos. Ellos se expusieron a serpientes ardientes y a escorpiones toda vez que ellos no quisieron caminar debajo de la voluntad y de la soberanía del Señor. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? Cada vez que ellos abrían esta puerta, entonces ellos comenzaban a ser atacados por estas situaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Que eran unas situaciones bien, bien peculiares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta historia la encuentran en números 21. Vámonos para número 21, por favor. Vamos avanzando en el tiempo. No tenemos mucho tiempo esta noche, así que quiero darles por lo menos una de las puertas y las otras las dejamos para otra ocasión. ¿Ok? ¿Ok? Números 21, capítulo 21, versículo 4. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos. Acuérdense, acuérdense, estamos hablando de cómo nos salimos de la soberanía, de la guianza, de la dirección de Dios, ¿verdad? De su gobierno y quedamos expuestos, ya dijimos, a la peste destructora, a todas esas cosas de la que Dios nos guarda, si estamos debajo de su palabra, debajo de su soberanía, estamos expuestos a esas cosas. Y tarde o temprano va a llegar algo de eso y nos va a tocar. ¿Ok? Y son puertas que abrimos. Vean el versículo 4, dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, esta es la clave, querido hermano, para que usted la pueda ver claramente y la subraye ahí en sus notas. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Miren qué tremendo. Estaban hablando del Señor. Estaban hablando contra el Señor. Estaban difamando el nombre del Señor y lo que Dios había hecho por ellos. Estaban diciendo que no había pan, que no había agua, y que estaban fastidiados del pan del cielo, del maná. Eso estaban diciendo en pocas palabras. Ahora, oiga lo que dice el versículo 6. Y envió a Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una especie, perdón, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, pongan su atención en esto, por favor, queridos hermanos. Estas serpientes ardientes no son serpientes naturales, normales solamente, por así decirlo, porque resulta ser que, por ejemplo, la palabra ardientes, déjenme confirmarles cuál es la palabra, porque así ustedes pueden tener la facilidad de poder confirmar lo que les estoy diciendo, ¿ok? A ver. La palabra ardiente, ¿verdad? La palabra serpiente es una palabra hebrea, no se las doy, bueno, si se las doy por tiempo, si la quieren anotar, es la H5175, esa es la palabra serpiente, ¿verdad? Nahash. No tenemos tiempo para estudiarla, pero la palabra es muy interesante. Es la palabra serpiente. Pero la palabra ardiente, que es la que nos interesa ahorita, la palabra ardiente, ¿de acuerdo? Es la palabra hebrea H8314. H8314. Ardiente. ¿Sí? Y esta palabra se traduce, escríbanlo por favor, arder, ¿verdad? Algo que está ardiendo, significa figurativamente una serpiente venenosa. Escuchen también, significa un serafín. Serafín. Qué interesante. Significa serafín. Y fíjense que el diccionario hebreo español, Chávez, así se llama, este es diferente al Strong, diferente en algunas definiciones, amplía también algunas otras palabras. Esta palabra, en el diccionario de Chávez, dice que es un serafín, que es un espíritu que se manifiesta como fuego. Me pareció muy interesante la definición del diccionario Chávez, al decir que esta palabra ardiente o seraf, que es la palabra hebrea, yo no se las puse aquí, perdón, es seraf. Seraf o saraf, con F al final. Esta palabra significa ardiente, significa estar ardiendo, como les dije, una serpiente venenosa, y también significa un serafín o un espíritu que se manifiesta como fuego. También hay otra traducción, también que la encontré en otro diccionario, por cierto, que lo traduce como seres ardientes. Miren qué interesante. No dice que eran serpientes ardientes. Esta es otra versión, esta es otra traducción, pero es muy interesante, que a veces pueden, esto se llama cotejar, le llaman a la gente cotejar, es decir, ponen una a la par de otra, y a la par de otra, y a la par de otra, y van verificando las similitudes, y las diferencias de algunas traducciones, y eso les da una visión más amplia, muchas veces, de las palabras. Ok. Entonces dice, esta versión dice que eran seres ardientes. Ok. Ahora, miren qué interesante, queridos hermanos, porque esto nos lleva a entender una cosa, que estas serpientes que salieron para atacar a la nación, por su queja, porque hablaron contra el Señor, por su murmuración, son seres espirituales, que en realidad estaban atormentando, y trayendo muerte a las personas. Ok. Y eso nos lleva a pensar, miren, esto lo he escuchado, en enseñanza del pastor Carlos, lo he leído también en sermones de la hermana Hicks, y por eso se los menciono, ellos han enseñado, nos han enseñado, que estos seres espirituales, en realidad eran serafines corruptos, miren qué interesante, es decir, bueno, ustedes saben que el diablo, arrastró con él, a una tercera parte de los ángeles, por supuesto que ahí tienen que haber ido, de distintos tipos, de distintos rangos, verdad, entonces, la hermana Hicks y el pastor Carlos, han enseñado que estos, estas serpientes ardientes, eran en realidad serafines corruptos, serafines caídos, por así decirlo, que Dios permitió que tocaran, y que hirieran al pueblo, a causa de su pecado, de acuerdo, entonces, todo esto hermanos, sucedió, porque ellos se salieron, de la soberanía del Señor, de la dirección del Señor, de lo que Dios, estaba buscando hacer en ellos, miren qué importante es cuidar, de andar como Dios quiere, que andemos, ok, entonces, miren hermanos, hoy, en nuestra jornada espiritual, de todos los días, en nuestra jornada espiritual, de caminar, buscando llegar, a la casa del Padre, por supuesto que, vamos a encontrar, todo tipo de enemigos, vamos a encontrar, todo tipo de oposición, todo tipo de, seres que se quieren oponer, a que nosotros lleguemos, por supuesto que sí, la Biblia nos lo dice, verdad, y particularmente, en nuestra jornada, vamos a encontrar, muchas serpientes, muchos escorpiones, muchos de estos seres caídos, que van a estar, todo el tiempo, queriéndonos atormentar, queriendo hacer algo, para dañarnos, para herirnos, y en última instancia, para matarnos, no digo que el diablo, pueda matarnos, físicamente, o que tenga la autoridad, porque ustedes acuerdan, que hasta con Job, Dios no le dio permiso, de tocar su vida, y eso sigue siendo así, hasta el día de hoy, pero sí, el diablo, y sus secuaces, digamoslo así, y su ejército, pueden tocar, a una persona, que abrió una puerta, digámoslo así, a tal grado, que hacen su vida miserable, verdad, que hacen su vida, una vida de tristeza, de agonía, de tormento, a tal grado, que la persona desea morirse, esa es la realidad, es una puerta, que se abre, entonces, el diablo va a buscar, queridos hermanos, por todos los medios, a encontrar las puertas necesarias, para entrar y venir, y matar y destruir, se acuerdan que les dije, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, entonces hermanos, de quien depende esto, de quien depende, que las puertas están abiertas, de quien depende, que los escorpiones, que las serpientes ardientes, encuentren un espacio, donde atacar y donde meterse, depende de Dios, no, Dios está ahí, sentado en su trono, gobernando, y ya dejó las herramientas, necesarias, para que ustedes, y yo, podamos estar debajo, de su soberanía, donde estaremos seguros, entonces hermanos, depende de nosotros, si abrimos las puertas, sobre las, o por las cuales, el diablo pueda meterse, pueda estorbar, pueda atraer estos, seres, que lo único que hacen, es atormentar al cristiano, entonces, quiero, quiero saber hermanos, si me estoy dando a entender, si están viendo, la importancia de esto, espero yo, que estén notando ustedes, la, la, delicadeza de este tema, verdad, lo delicado de este tema, estamos, estamos hablando, de lo que permitimos entrar, y abrir, verdad, espiritualmente hablando, y estamos hablando, de lo que dejamos, estar entrando, en nuestra vida, estas serpientes ardientes, estos seres, corruptos, caídos, encuentran fácilmente, un lugar, como meter, un lugar, por donde meterse, a nuestra vida, si nosotros estamos, fuera de la soberanía, del Señor, si nosotros, no estamos siendo, conducidos por la palabra, si no estamos siendo, conducidos por el espíritu, si no estamos siendo, conducidos por lo que Dios, dice en su palabra, para nosotros, créanme que estamos, total y absolutamente, expuestos, a ello, de acuerdo, entonces bien, ya hablamos sobre esto, ya les mencioné, las serpientes ardientes, que son serafines, o ángeles, caídos, que tenían la capacidad, de atormentar al pueblo, al día de hoy, siguen así, siguen, tienen, tienen aún la capacidad, de atormentar al pueblo de Dios, a la gente, que se ha salido, de esta soberanía, que se ha salido, del gobierno de Dios, o dejarse, guiar por la palabra, quedan expuestos, ya vimos en el Salmo 91, ahora déjenme hablarles, sobre esta puerta, que ellos abrieron, ok, y esa, ya la tienen ahí, en el, en el, en el pasaje que leímos, de número 21, vamos a estudiar, un poco más, unos minutos más, esta puerta, que ellos abrieron, y es la puerta, de la queja, y de la murmuración, escríbanla por favor, esta es una puerta, muy importante, una puerta, muy importante, que abrimos, y sobre la cual, el enemigo encuentra, como podemos salirnos, de la soberanía, del gobierno del Señor, y exponernos, a estos seres, o estas serpientes, es la puerta, de la murmuración, y de la queja, listos, vamos a leer el versículo, déjenme ver, cuál vamos a leer, una vez más, para explicárselos, vamos a leer, el versículo 5, versículo 5, ahí nos vamos a detener, ok, entonces, leamos números, capítulo 21, versículo 5, si son tan amables, por favor, una vez más, y aquí les voy a enseñar, como les digo, esta puerta, de la murmuración, y la queja, es esa puerta, que abrimos, y que lamentablemente, nos mete, nos mete en muchos problemas, esa puerta, abre la brecha, abre un espacio, una grieta, para que estos espíritus, para que estas serpientes ardientes, o la serpiente, mejor dicho, Satanás, encuentre cabida, y traiga muerte, y destrucción, a nuestro corazón, ok, entonces dice el versículo 5, y habló el pueblo, contra Dios, y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto, para que muramos, en este desierto, pues no hay, pan ni agua, y nuestra alma, tiene fastidio, de este pan, tan liviano, ahora, escuchen esto, en conexión, con lo que yo decía, el domingo, queridos hermanos, la murmuración, es básicamente, tomar información, de algo, de alguien, con el fin, de destruir, y muchas veces, o la mayor parte del tiempo, o mejor dicho, casi siempre, la información que tomamos, es una información, falsa, es una información, que está adulterada, o es corrupta, y tiene la intención, de difamar, o de destruir, la reputación, o el nombre de alguien, eso es murmurar, entonces, quiero que noten, por favor aquí, como fue que el pueblo, murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, y murmuró contra, la obra que Dios, había hecho, ok, entonces, miren, algo interesante de mencionar, es que, en el desierto, cuando Israel, iba de camino, a la tierra prometida, muchas veces, no digo siempre, quizás, quizás no siempre, pero muchas veces, los problemas, comenzaban, porque las personas, comenzaban a murmurar, las personas, comenzaban a murmurar, a quejarse, a hablar mal, de Moisés, y en última instancia, de Dios, casi siempre, los problemas, comenzaban, por la gente, que murmuraba, si, había gente extranjera, dentro del pueblo, verdad, que habían salido, como naciones mixtas, de otras naciones, que estaban ahí, en Egipto, que se pegaron, a los israelitas, cuando salieron, y se fueron con ellos, estas naciones mixtas, muchos de ellos, como les digo, eran egipcios, ellos, comenzaban a murmurar, comenzaban a hablar, y la gente, los seguía, la gente, a donde ellos, iban y decían, comenzaban a ellos, también a hablar y decir, verdad, o a seguir, o a hacer lo que veían, de estas naciones mixtas, entonces, era bien complicado, pero, en realidad, muchos de los problemas, comenzaban, por este tipo de personas, queridos hermanos, ahora, eso nos deja saber una cosa, usted y yo, tenemos que tener, mucho cuidado, a quien le prestamos, nuestros oídos, y mucho más cuidado, con lo que hablamos, porque puede ser, que lo que estamos hablando, y lo que estemos diciendo, en realidad, esté muchas veces, más de acuerdo, o más acorde, a lo que otros, están diciendo, y realmente, muchas veces, es, es hasta, ofensivo delante del Señor, lo que decimos, hay que tener, mucho cuidado, con eso, queridos hermanos, ¿ok? Entonces, ellos, incitaban, la murmuración, incitaban, a la queja, y el pueblo, estaba constantemente, quejándose del Señor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean lo que dice aquí, la primera cosa, que dijeron, contra Dios, y contra Moisés, dice el versículo 5, a ver, voy a borrar esto, y vamos a poner por acá, Número 1, lo primero que dijeron fue, ¿por qué nos hiciste subir, de Egipto? Entonces, ellos están diciendo aquí, subir, de Egipto, a ver, de Egipto, para morir, están diciendo ellos, esto es murmurar, miren, se los voy a mostrar, clara, lo más claramente que puedo, ¿ok? ¿Por qué empezaron a quejarse, y a murmurar? ¿Por qué empezaron a murmurar? ¿Cómo sabemos? Bueno, ellos comenzaron a decirle a Moisés, Moisés, ¿por qué nos hiciste venirnos, de Egipto? ¿Por qué hiciste que viniéramos, de Egipto, si estábamos tan bien, estábamos tan cómodos, estábamos felices, de la vida, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan, todos esos pasajes, de la Biblia, ¿verdad? No, estábamos comiendo puerros, estábamos comiendo pepinos, melones, felices de la vida, ¿verdad? Cuando en realidad, ellos estaban sufriendo, una esclavitud terrible, eso les deja saber, que en este punto, de su vida, del camino, eran tan ingratos, tenían tanta ingratitud, que preferían, sufrir padecimientos, de todo tipo, como esclavos, como muerte, como lo que sea, que vivieran en Egipto, lo preferían eso, a conocer al Señor, en el desierto, ¿verdad? Pero fue a causa, de su corazón duro, obviamente. Entonces, ellos comenzaron, a quejarse de Moisés, y en última instancia, de Dios, porque, básicamente, Moisés, solo estaba siguiendo, la instrucción, que Dios le daba, respecto al pueblo, ¿ok? Entonces, esto fue una mentira, noten, por favor, la primera cosa, que ya mencionamos, fue una mentira, porque, ellos estaban culpando a Dios, escuchen, ellos estaban culpando a Dios, o a Moisés, y a Dios, de haberlo sacado, al desierto, para morir, ¿ok? En pocas palabras, ellos estaban diciendo, todo lo que nos está pasando, es porque Dios, Dios es malo, todo lo que nos está pasando, es porque Dios, nos quiere matar, Dios nos quiere muertos, ¿ok? Eso es una mentira, Dios no los sacó de Egipto, para que ellos murieran, en el desierto, Dios los sacó de Egipto, para que fueran, a la tierra prometida, fueron sus propias decisiones, fueron sus propias elecciones, fueron todas las puertas, que ellos abrieron, las que evitaron, que ellos llegaran, a la tierra prometida, ese fue el deseo de Dios, que ellos llegaran, a la tierra prometida, por tanto, esto es murmurar, esto es quejarse, esto es levantar, un falso testimonio, o una calumnia, en algo que Dios, no tenía la culpa, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esto es número uno, esta es una, la puerta de la murmuración, y la queja, muchas veces tiene que ver con esto, tiene que ver con, hablar mentira, quejarnos, o murmurar, de lo que Dios hace, utilizando, nuestra propia, nuestro propio razonamiento, carnal, o corrupto, y llegar a pensar, que Dios, tiene un plan, cuando él realmente, tiene otro, y esto es muy natural, en nosotros hoy, queridos hermanos, echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a Dios, de mis circunstancias, cuando, digo, muchas veces, la mayor parte, de las veces, en su gran mayoría, todas las que, todo lo que vivimos, son consecuencias, de nuestras decisiones, esa es la realidad, ¿verdad? y le echamos la culpa a Dios, Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Lo que quieres es matarme, yo no voy a aguantar, ahí estamos murmurando contra Dios, ¿está? ¿Estamos claros? Ahí estamos murmurando contra Dios, ahí estamos hablando contra Él, difamando su nombre, difamando lo que Él es, sus planes de bien para nosotros, ok, entonces eso fue lo primero, número dos, ¿verdad? Ellos dijeron, vamos a ver, ellos dijeron, nos hiciste salir de Egipto, salir de Egipto, ahora, noten, lo primero es, ellos estaban diciendo que Dios los había sacado para matarlos, lo segundo es, están diciendo que Dios los obligó a salir, ok, Dios nos sacó a la fuerza, ¿verdad? Nosotros no queríamos salir, allá estábamos tranquilos, como les digo, nos obligaron a salir de Egipto, eso es una mentira, ellos están murmurando, y están hablando falso testimonio, porque Dios no les puso una pistola para que salieran de Egipto, fueron ellos quienes con gran celebración, ustedes se acuerdan, cuando hicieron la Pascua y todo, y salieron con celebración, y venían cantando, saltando, danzando, felices de que habían salido de Egipto, de su gran, de la gran esclavitud que habían tenido sobre ellos, pero ahora dicen, tú nos hiciste salir, tú nos hiciste subir, ¿verdad? El versículo 5 lo dice claramente, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Está claro eso, hermanos, tú nos hiciste subir, Moisés nos hizo salir, nosotros no queríamos salir, él nos hizo salir, ¿verdad? Dios nos hizo salir, nosotros estábamos felices, allá hubiéramos querido morir tranquilos, mentiras, eso es mentira, eso es murmurar, eso es blasfemar, difamar al Señor, o en contra del Señor, porque ellos estaban diciendo una cosa que no es cierto, ¿ok? Entonces vean otra cosa que dijeron ellos, vean otra cosa que dijeron ellos, dijeron, no hay pan, no hay pan, miren qué interesante, ellos dijeron, no hay pan, ¿ustedes qué piensan? ¿esto es mentira o es verdad? Escriban en el chat, ¿piensan ustedes que esto era cierto? ¿no había pan? Por supuesto que sí, Dios ya había hecho descender el maná, ya había hecho descender el pan del cielo, le daba la provisión todos los días de una forma milagrosa, y una vez más, hablaron mentira, hablaron engaño, negaron la provisión de Dios, negaron que Dios les daba el pan, y dijeron, aquí no hay pan, y todos los días ellos recibían pan, miren qué interesante, ahora, note por favor que la tradición judía, la tradición rabínica, dice que el maná era algo que era maravilloso, en el sentido de que era milagroso, porque le daba a las personas lo necesario para vivir, para estar satisfechos, y no sólo eso, sino que también era una obra milagrosa, porque era algo delicioso de comer, imagínense qué interesante, aún así ellos murmuraron y dijeron, no hay pan, vieron, lo primero dijeron, nos trajiste para morir, luego dijeron, nos hiciste salir, nos obligaste a salir, nosotros no queríamos salir, allá queríamos salir, mentira, mentira, y mentira, ellos están diciendo, no hay pan, sí había pan, sí había un maná celestial, milagroso, todos los días, para ellos, sin que ellos tuvieran que trabajar, sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada, no tenían que sembrar, no tenían que cosechar, para hacer ese pan, Dios se los daba, ok, y número cuatro, ellos dijeron, no hay agua, se dan cuenta, qué pecado de murmuración, y de difamación, tan, tan, tan serio hermanos, estaban diciendo, que Dios no había sido fiel con ellos, que Dios los había obligado, que Dios los quería matar, querían que, estaban diciendo, que Dios no les había dado la comida, y sí había dado comida, ok, entonces miren, ellos dijeron, no hay agua, bueno, que yo me acuerde, allá por números, en el libro del capítulo, en capítulo 17, en números más o menos, o por ahí, por esa serie, por esa serie de capítulos, también en Éxodo, Dios, años atrás, había dado una roca, que les proveía el agua necesaria, también la Biblia, nos dice que la roca, los seguía donde quiera que ellos iban, para darles siempre el agua necesaria, si, Dios les había provisto, todo el agua que necesitaban, era suficiente agua, para que todo el pueblo bebiera, era agua limpia, era agua pura, verdad, eran saciados de su sed, tenían para sus necesidades, tenían para todo, verdad, para lo que fueran a ocupar en el tabernáculo, Dios les había propuesto agua, les había provisto agua, perdón, y qué pasa, ellos vinieron y dijeron, no hay agua, lo están viendo queridos hermanos, una vez más, ellos estaban difamando al Señor, estaban hablando en contra del Señor, y estaban hablando mentira, contra el Señor, ellos estaban diciendo, Dios nos hizo subir para morir, ellos estaban diciendo, Dios nos obligó a salir, nosotros no queríamos, por qué nos hiciste subir a Egipto, de Egipto, verdad, ellos estaban diciendo, no hay pan, todos los días tenían pan, ellos estaban diciendo, no hay agua, todos los días tenían agua viva, que brotaba de la roca para ellos, eso queridos hermanos, es una murmuración, eso es una queja, y eso es una difamación, entonces miren, la murmuración hermanos, es una trampa, y cualquiera de nosotros, puede caer en esa trampa, fácilmente cualquiera puede caer en esa trampa, todos estamos expuestos a ella, verdad, y de una forma bien sutil, bien fácil, esa puerta de la murmuración y la queja, abre la oportunidad para que la serpiente, para que el diablo entre, y pueda atormentar y causar estragos, en nuestra vida hermanos, en la vida de cualquier creyente, si esta serpiente hermanos, encuentra la puerta abierta, por supuesto que va a ir, y va a sembrar lo que quiera sembrar, veneno, confusión, engaño, muerte, tinieblas, verdad, entonces, que necesitamos hacer, cuando hemos abierto esta puerta, les hago la pregunta a ustedes, que creen hermanos, que necesitan hacer, cuando esta puerta ha sido abierta, o cuando hemos abierto, esa puerta de par en par, cuando hemos llenado nuestra boca, de murmuración, de queja, de lamento, de difamación, en contra del señor, que creen que debemos hacer hermanos, respóndanme ahí un comentario, por favor, somos culpables, queridos hermanos, somos culpables, de murmurar, somos culpables, de difamar al señor, hablando mentira, diciendo, es que Dios, me ha mandado esto, para matarme, diciendo, es que Dios, me ha hecho esto, porque él quiere destruirme, diciendo, es que Dios, no me ha provisto, es que Dios, no me ha dado lo necesario, cuando sí, lo ha hecho, somos murmuradores, cuando estamos difamando, y diciendo, que el señor, no ha hecho algo, cuando en realidad, sí lo ha hecho, pregunta, cuando hemos caído, en este pecado, y hemos abierto esta puerta, que debemos hacer, claro que sí hermanos, arrepentirnos, y ser santificados, por medio de la sangre de Jesús, clamar la preciosa sangre de Jesús, para que él nos purifique, nos perdone, nos limpie, ¿sí? Gracias a Dios, por el Espíritu Santo, que nos santifica, que nos purifica, ¿verdad? Que hace su obra preciosa, en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a terminar leyendo, déjenme ver, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22, vamos para allá, corran, rapidito, y vamos a leer, Efesios capítulo 4, ¿de acuerdo? Versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Queridos hermanos, el nuevo hombre, no va a permitir nunca, que en nuestra boca se encuentre murmuración o queja, el nuevo hombre lo que va a hablar es verdad, porque el nuevo hombre es Cristo en nosotros, el nuevo hombre va a buscar siempre hablar la verdad, siempre hablar en favor del Señor, dar a conocer el nombre del Señor, es el viejo corazón, o el viejo hombre, lo que al fin y al cabo va a buscar difamar al nombre del Señor, porque esa vieja naturaleza está corrupta, y está viciada conforme a los deseos de su padre, de Satanás, esa es la realidad, el viejo corazón es una copia de esa naturaleza caída de Lucifer, ¿verdad? Y por lo tanto, él va a hablar mentira, esa es la realidad. Entonces, toda murmuración, toda queja, toda difamación, siempre va a provenir del viejo corazón, es así de complicado. La Biblia nos manda a despojarnos de ese viejo hombre. Así que, querido hermano y hermana, yo no sé hasta dónde usted probablemente ha abierto esta puerta, hasta dónde usted probablemente ha abierto más puertas de este tipo, pero hoy podemos arrepentirnos, hoy podemos clamar la sangre de Jesús, para que Él nos purifique, nos lave, y cierre esta puerta por la cual estas serpientes pueden meterse, ¿verdad? Y podamos una vez más volver a estar debajo de la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo. Busquemos siempre dirigirnos o guiarnos por la palabra de Dios, guiarnos por la voluntad del Señor. Eso nos hace estar seguros, eso nos hace estar tranquilos, encontrar descanso. Lo necesitamos, queridos hermanos. Entonces, voy a dejarlos con esto hasta aquí, ya son prácticamente las ocho de la noche, y me gustaría que meditemos un poco en oración, pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos ayude a no murmurar más, a no abrir esta puerta de la murmuración contra Dios ni contra nadie, ¿verdad? Obviamente, este pecado no lo cometemos solo contra Dios, sino también contra nuestros hermanos. Cuando hablamos mentira en contra de ellos, cuando hablamos cosas que no, que no, de las que no estamos seguros, incluso aunque estemos seguros, no debemos hablar de otras personas, no debemos andarle diciendo a todo mundo lo que nosotros pensamos que los demás hacen mal. eso se llama difamar, eso se llama murmurar, y eso el Señor no lo ve con ojos de agrado. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, somos culpables, somos culpables de hablar mentira contra Dios, cada vez que lo acusamos, consciente, inconscientemente, que lo acusamos disimuladamente muchas veces, al decir que Dios no es bueno, al decir que Dios ha permitido esto para hacernos daño, ahí estamos difamando el nombre del Señor, ahí estamos murmurando, y somos culpables de eso, hermanos. Así es que vamos a orar esta noche, y vamos a quedar hasta acá. Como les dije, este iba a ser nada más un paréntesis, no vamos a tener una continuación, por lo menos ahorita, el otro jueves, si el Señor lo permite, vamos a continuar con el Salmo 150, aprendiendo siempre respecto a la alabanza, son temas preciosos que estamos aprendiendo, ¿ok? Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra, estas cosas tan, necesarias de aprender, Señor, son difíciles de aceptar, Señor, difíciles de ver probablemente, porque tienen que ver con nuestro orgullo, Señor, tienen que ver con lo que somos, y lo que hacemos, Señor, pero hoy reconocemos nuestra falta, reconocemos, Señor, que hemos sido murmuradores, muchas veces, Señor, muchas veces hemos hablado mentiras en contra tuya, Señor, cuando en realidad tú has sido bueno, en realidad tú has sido maravilloso, perdonador con nosotros, Señor, ha sido misericordioso, bondadoso, Señor, ha sido alguien, Señor, que nos pasa por alto muchas veces, Señor, nuestro pecado cuando nos arrepentimos, Señor, y nosotros, al contrario de eso, lo que hemos hecho es hablar mal en contra tuya, Señor, nos hemos quejado, hemos murmurado, Señor, nos hemos llenado la boca de mentiras, Señor, Dios Padre, reconociendo nuestra propia capacidad, y creyendo que es en nuestra fuerza, Señor, hemos negado que tú has sido bueno con nosotros, Señor, por eso hoy nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que nos perdones, y que nos ayudes, bendito Señor, ayúdanos, Señor, a no fallarte más, ayúdanos, Señor, Dios Padre, a poder enmendar nuestro camino, Señor, permítenos, Señor, que nuestros pasos sean enderezados, que nuestra boca solamente hable verdad, Señor, necesitamos que santifiques y que purifiques nuestra boca, Señor, de la murmuración y de la queja que hay en nuestro corazón, Señor, en ese viejo corazón que todo el tiempo está inclinándonos hacia el mal, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te pido que nos ayudes a seguir adelante, Señor, a no desmayar, Señor, a seguir hacia el frente, presionando, Señor, para llegar a la meta que es ser la esposa del Cordero, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús, guárdalos a cada uno de ellos donde quiera que estén, quédate con nosotros esta noche, Señor, y bendícenos a todos, en el precioso nombre de Jesús, te damos las gracias, amén, y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos, se me cuidan, por favor, nos vemos con los chicos el día sábado, en el servicio de jóvenes, en el parque Bicentenario, vamos a tener unas sorpresas especiales para ustedes ahí, no falten, y nos vemos el domingo en la iglesia, en el servicio general, a las 10 de la mañana, un abrazo para todos, pasen buenas noches, y que Dios los bendiga. Gracias.